¿Qué es la aduana de Oaxaca? Sin embargo, desde que yo me acuerdo, hay una vinculación entre… quiero que se tome sin agresión, pero es una reflexión que hace la sociedad, que un funcionario aduanal encuentra la solución de su vida económica muy rápidamente. Y dentro del planteamiento que yo veo que ayuda a la transparencia, no veo ninguno que hable sobre las investigaciones que tendríamos que hacer y los problemas que se presentaron en aduanas como Manzanillo y Lazaro Cárdenas. La cosa es muy caliente, es muy difícil. Siento que habría que trabajar muchísimo en esto, la sociedad parece que no mira, pero mira más de lo que nosotros pensamos. Creo que nos toca, aquí dice también, evaluar y supervisar. Y la supervisión tiene que ser no sólo a los programas, no sólo a los instrumentos, sino también al personal. Creo que en aduanas es uno de los puntos en el que permanentemente tenemos que ver cuál es el seguimiento mediante el sistema anticorrupción que vamos a implementar, la correlación entre lo que tengo a lo que tengo derecho y lo que ingreso y lo que oculto de ingresar. No es ninguna duda en lo personal, maestro Treviño, yo no lo conocía, pero tengo referencias de usted. Sé que la administración es honorable, pero muchas veces conforme se va bajando, se va encontrando entre más necesidad, pues más vínculo con aspectos de poca transparencia. Y la otra es, pronto tendremos que negociar el más importante tratado comercial de nuestro país. Y seguramente cambiarán muchas cosas, desde los mismos productos que ahorita entran bajo un cristerio no arancelario, y vamos a regresar parecería al siglo XIX con un esquema proteccionista, pues por lo que se ve hasta monárquico, porque el señor este viene con toda la intención de hacerlo así. Las mejoras me parecen muy bien, yo creo que se ha avanzado, pero la pregunta es, ¿están siendo convocados a la mesa o al grupo negociador del TLC? Porque van a cambiar muchas cosas, y en esas cosas, si no consideramos al sector aduanal, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista privado, pues sencillamente vamos a tener una serie de proyectos que a lo mejor no son los proyectos con los que podemos caminar en función de la realidad mexicana. Conclusión, uno, ¿qué se hace para medir el ingreso de un trabajador de aduanas con el patrimonio que está generando? Dos, están invitados, ya se convocó a aduanas a la mesa de negociación del TLC, y cuál sería en principio la posición o el grado de importancia que se tiene, y cuatro, si este espacio también se abrirá a los agentes aduanales, para que ellos opinen en función de la experiencia que tienen trabajando por años. Conozco a agentes aduanales que prácticamente es un negocio familiar, hay quien tiene 20 años o tiene 50 años en esto y va de padres a hijos y hijos a nietos. Serían mis preguntas, señor director. Gracias.